¿Cuál es el análisis que haces de esta victoria de tu equipo sobre River? No, creo que era vital para nosotros, necesitábamos los tres puntos, porque habíamos cosechado solo uno, dos fechas. Bueno, fue un partido durísimo. Creo que lo tengo que volver a ver, pero me parece que estábamos haciendo un mejor partido 11 contra 11, donde creamos situaciones más claras. Después perdimos el rumbo del partido, por eso los cambios, por eso el ingreso al último de David Ramírez, para ver si podíamos encontrar la pelota otra vez, porque la habíamos perdido. La verdad que se plantaron bien, ellos pusieron la línea de tres y pararon un doble cinco, cambiaron el dibujo, lo hicieron con inteligencia, nosotros no supimos leer esa parte del partido. Pero bueno, terminamos creo que con un golazo de Gaby Carabajal, que lo merecía. Y bueno, terminamos bien, ganando en una cancha que siempre es difícil, les esquiva la mayoría de los equipos y todo es de los jugadores, evidentemente. Nos preguntábamos en el partido cómo hacen para convivir también dos nueves, dos centros delanteros y qué poco común es en el fútbol argentino, cómo hacen. Y cómo hacen, se complementan bien, y estamos bien, es un grupo muy unido. La realidad es que desde que llegamos a Mendoza lo único que tuvimos fueron buenas cosas, de todo, de la gente, de la gente del club, de la gente que trabaja con nosotros, y de los muchachos sobre todo, esto siempre es de los jugadores. Nosotros simplemente tratamos de darle las herramientas de ellos para que lleguen bien a los partidos, pero el triunfo es puramente de los jugadores y lo tienen bien merecido.